Ay no digan al piloto, piloto, monteme a una vuelta amiga, amiga mi vida ha cambiado muchísimo, gracias a Dios, ¿tú crees que yo me imaginé amiga si me lo pasaba a montar en el bus? Como en una escena de película, EPA Colombia lanzó varios billetes de 50 mil pesos desde un helicóptero. Días atrás, la empresaria e influencer EPA Colombia era noticia, ya que se encontraba en búsqueda de personal para trabajar en su empresa. Hoy Danaidy Barrera Rojas, más conocida como EPA Colombia en las redes sociales, vuelve a ser el centro de atención, ya que en las últimas horas publicó unas historias en su cuenta oficial de Instagram, donde se ve a la joven empresaria con un fajo de billetes de 50 mil pesos. EPA Colombia lanzó billete por billete de este fajo por la ventana de un helicóptero en el que sobrevolaba, al parecer en el municipio de Suezca, Cundinamarca. Epa Colombia también contó muy emocionada a todos sus seguidores que le está yendo muy bien con su negocio de venta de queratinas, y que está buscando estilistas que quieran trabajar en sus peluquerías en la ciudad de Medellín. Por último reveló que estará presente en la feria de belleza y salud que se realiza en Corferias en Bogotá. Estas imágenes se viralizaron rápidamente en todas las redes sociales que generó todo tipo de comentarios entre los internautas. Estas fueron algunas de las opiniones de algunos usuarios en Twitter. Estas gotas Te agradecería muchísimo si dejaras tu grandioso like Muchísimas gracias a todos Dios los bendiga Adiós